Me vas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malísimo, delicadeza